El Congreso es Cultura Es ubicado en el edificio nuevo del Congreso Los ciudadanos podrán escuchar e imaginar un mundo nuevo en cada poema Es importante resaltar la trayectoria de los poetas que acompañarán este evento Fernando Deniz Reconocido poeta colombiano, oriundo de Ciénaga Magdalena Se destaca por la publicación de varios libros Entre ellos, Alguien enciende las lámparas de octubre La geometría del agua Ven estas arenas amarillas Y La criatura invisible en los crepúsculos de William Turner Considerado uno de los mejores libros de poesía en Colombia José Luis Díaz Granados El poeta Samario José Luis Díaz A sus 22 años ganó el premio Carabela En Barcelona, España Por su libro de poemas El Laberinto Fue finalista del premio Rómulo Gallegos Y comentarista del periódico El Tiempo Nidia Garrido Ha publicado en los libros La respiración de las cosas Tratado de las bajas pasiones Y Naturaleza muerta con trapecio Los poetas estarán acompañados por la violinista Sofía Velázquez Este será un espacio para deleitarnos con poesía Acompañada de música y evocando recuerdos Los esperamos Acompañada de música y evocando ahora Acompañada de música y evocando aquella Palabra 전해� Spot musica Que se ha continuado simplement en anytime caoine de ваши Yfervertido por la verdad Ocowaasta es un espacio para tenemos que respetar unessa